El mercado tradicional de Ponferrada ¿Qué está puesto en opinión pública? ¿Cuál es la situación en los bancos? ¿Nuestras gentes mayores qué están haciendo? ¿Cómo hacen para sacar dinero? ¿Trabajan con los cajeros? ¿El cierre de oficinas? ¿Qué está pasando con nuestros mayores? Vamos a preguntarlo, aquí en Infobierzo. ¿Usted cómo lleva el tema del cierre de las oficinas de los bancos, los cajeros? ¿Se entiende con los cajeros? Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Y eso? Eso porque no cualquiera entiende el cajero. Ajá. Y cuando tiene que hacer una operación en el cajero, ¿qué hace? Pues, ¿qué van a hacer? ¿Usted qué hace? Buscar a alguien. ¿Para que le ayude? Claro. ¿Y cierran las oficinas? ¿Solo ponen cajeros? Pues, entonces, sacar el dinero una vez y tenerlo en casa. ¿Qué es un atrasco? Que cobran por todo y no hacen nada. ¿Y no ayudan a nuestros mayores con los cajeros? No, no ayudan nada. Seguimos aquí en el mercado y nos encontramos con Tonina, que lleva 36 años con este puesto de las verduras mejores del Bierzo. Tonina, ¿qué opina del cierre de las oficinas y de tantos cajeros para la gente mayor? Creo que los bancos lo que van haciendo es echando empleados. Entonces, al que está en la caja le ponen otro puesto y hay gente que no sabe y no lo utiliza. Yo, de hecho, no utilizo el cajero. ¿Por qué no lo utiliza? ¿Porque no sabe utilizarlo o porque se niega a utilizarlo? Porque me niego a utilizarlo porque pienso que hay gente que no está preparada para eso. Ajá. Y no deberían hacer eso los bancos. ¿Y qué solución podríamos ponerle a esto? Pues que como estaba hace dos años, como siempre. ¿Las oficinas abiertas y ayuda a los mayores? Sí, sí, pero es que hay veces que estás dos horas de cola. Ya. Pues Tonina, muchísimas gracias y a vender la mejor verdura del Bierzo. Gracias. Gracias, hasta luego. Pues la verdad es que la cosa para la gente mayor no está muy bien. ¿Y qué solución le vemos? Mala. Poca. Hay poca. Poca, poca. ¿Y qué opinan del cierre de oficinas? Pues muy mal, muy mal, muy mal, porque la gente necesita, la gente necesita. Claro. Y es que no hace nada más que cobrar, pero luego dar servicio, poco. Y nuestros mayores, que muchos no... Bueno, los mayores, nada, fatal, fatal. Ajá. Nosotros seguimos, estamos ahora en el mercado municipal de abastos aquí en Ponferrada y vamos a seguir preguntando. La situación de los cajeros, el cierre de oficinas. ¿Nuestros mayores entienden con los cajeros? Vamos a preguntarlo. ¿Sabes que utilizan los cajeros de los bancos? Más o menos. Sí, con esa. ¿Y qué opina de que hay tantos cierres de oficinas y más cajeros? Tal, porque yo tengo que pedir favores a mis hijos para que me ayuden para hacer algunos trámites. Porque si no es imposible, ¿no? No. Yo sacar y punto. Sacar y punto. Y nada más. Más trámites no sé. Perfecto. Gracias. A mí de momento me han estado atendiendo hasta antes de las 11. No sé ni usar el teléfono. Dígame. No entiendo ni el teléfono. Entonces, ¿una persona que no tiene el teléfono, cómo hace con los cajeros si tiene que hacer algo en el banco? Pues no sé. Yo no sé cómo voy a hacer. Es un problema. Ya no lo hago. Ya no lo hace. Voy a la caja que me dé y punto. Si te llega a las 11 y si no te llega a la cola, pues ya no te da nada. Ajá. No te da nada. Y eso es un problema también. Hostia, es un problema. Vaya. Para nosotros los cajeros, yo, la hija se defiende. Yo tengo todo mercanizado con la hija y tal, pero, porque ellas están en una oficina trabajando, pero si no, yo qué sé, pero yo no, si tuviera que hacer así, pues iría al banco y traería 10.000 euros cada vez que fuera y no tendría que ir como va mucha gente que va todos los meses, ¿me entiendes? Entonces habría que sacar y sacar para varios meses. Si no te cobran, porque ahora te cobran por pagar recibos y por todo. Cobran por todo ahora los bancos. Por andar a pie cobran también. Por andar a pie también cobran. Cobran por todo. Madre mía. Gracias. Buen día. Esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Y encima tenemos que estar en la calle. ¿Dónde sabes tú eso? Claro. Nuestro dinero está en el banco. Y encima en las 6 de la mañana tienen que ir a la calle. Vamos. ¿Dónde se ha visto eso? Ya. ¿Verdad que no? Este es el panorama que nos encontramos con nuestros mayores, con nuestros abuelos, con nuestros padres. Los problemas de las competencias digitales. No nuestros mayores ni nuestros padres tienen que tener un conocimiento como el nuestro sobre las nuevas tecnologías. ¿Por qué hay más cajeros que oficinas abiertas cuando los que de verdad necesitan ayuda son nuestros mayores? Es un problema y nosotros tampoco tenemos la solución. Lo que sí tenemos es la voz de los afectados. Aquí en Infobierzo, en la calle Habla.